Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Soy consciente, perfectamente consciente, que muy posiblemente, después de ver este vídeo, te borres del canal o empieces a odiarme íntimamente. Pero es que después de publicar el vídeo que os pongo aquí arriba, donde os comentaba que la gelatina, la gelatina que comemos habitualmente o que encontramos en las famosas gominolas, está hecha a partir de productos de desecho de los mataderos, muchos me habéis pedido que os explique cómo se hace esta famosa gelatina. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo. Entiendo que no va a ser un vídeo muy agradable de oír y que posiblemente a partir de ahora miréis de otra manera a este tipo de dulces. Pero me lo habéis pedido y me veo la obligación de hacerlo. De acuerdo, no os lo toméis a mal y aquí dentro os explico cómo se hace la gelatina. Empecemos hablando de qué es la gelatina o grenetina, que es el nombre que se le da en América, en América Latina, a la gelatina. Pues la gelatina no es más que pura y llanamente colágeno. Seguramente os suena mucho el colágeno de los anuncios de televisión de productos para belleza, determinadas sustancias que se ponen en la piel, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el colágeno? Pues el colágeno no es más que una proteína, pero es una proteína muy especial. Y os explico por qué. Toda proteína está formada por aminoácidos. Estos aminoácidos se unen entre sí formando péptidos y varios péptidos se unen formando lo que llamamos un polipéptido, una cadena larga de aminoácidos. El colágeno tiene la característica de estar formado por tres hebras de polipéptidos. Esto es muy interesante porque hace que al llevar tres hebras es como si fuese una cuerda muy flexible y al mismo tiempo muy resistente. Es la molécula que nos da flexibilidad, por ejemplo, a la piel, que forma las articulaciones, que forma los tendones. Imaginaros la fuerza y al mismo tiempo elasticidad que tiene. Pero, pero, esto que es una cosa de la biología, tiene una aplicación, una característica que le hace muy interesante para la industria alimentaria. Y me vais a entender enseguida lo que quiero decir. Si alguna vez os habéis preparado un cocido madrileño, es el primero que se me ocurre, es decir, una sopa, por ejemplo, que lleve huesos de jamón, pollo, etcétera, estos huesos, estas carnes unidas a huesos, estas articulaciones, son extremadamente ricas en colágeno. Esto estaremos de acuerdo. Por lo que os comentaba antes, de que el colágeno es una proteína que forma parte de la piel, de los tendones, etcétera, etcétera. Y, ¿qué ocurre? Pues el colágeno tiene la característica de que, cuando se calienta, forma una especie de gel. Tú, al principio, cuando te comes el cocido o la sopa, tú no notas nada. Pero os habéis fijado que, después de que el cocido madrileño o la sopa que lleve carne y demás se enfría, se forma como un gel, como una gelatina. ¿Vale? Esto es una característica que tiene el colágeno. Cuando se calienta, de que estas hebras que formaban parte de la proteína, como que se deshacen un poco, se desestabilizan y forman este gel. De esto, la industria alimentaria se ha fijado mucho, porque esto es muy interesante. Y este gel es la base de muchísimos productos alimenticios. No os podéis ni imaginar. Por ejemplo, básicamente, la gran mayoría de gominolas que les damos a los niños están hechos de gelatina. De gelatina procedente, como os voy a explicar ahora, de desechos de matadero. De desechos de piel de cerdo, pezuñas, tendones, todo lo que no es aprovechable. Y no es casquería. La casquería va a otro sector. Pero todo lo que no se puede utilizar como carne, que no es vendible, se recoge y se va a tratar. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Pues consiste en que todos los mataderos que yo he visto en mi vida recogen las pieles, los cartílagos, las articulaciones, etcétera, etcétera, y lo llevan a una empresa que, básicamente, lo que hace es, en primer lugar, calentar todo eso con agua. Les añaden ácidos, lo desinfectan. Y, por último, les queda esta sustancia gelatinosa muy similar a lo que os he comentado anteriormente del cocido madrileño. Es básicamente eso. Pero, como se calienta mucho, se le echan ácidos, se desinfecta y, posteriormente, se filtra, pues no tiene el aspecto original que tiene el colágeno en la piel o el colágeno en la famosa sopa de cocido que os he comentado anteriormente. Y, a partir de aquí, esto se cuartea, se puede volver a calentar, se le añade azúcar, se le añaden colorantes y se lo damos a los niños o hacemos pastelería, lo que queráis. Los flanes estos de gelatina que son tan agradables de tomar, que, básicamente, son de proteína, porque el colágeno, ya os digo, es 100% proteína, proceden, básicamente, hay alguna excepción, pero un noventa y tantos por ciento de las ocasiones proceden de restos de matadero. Las gominolas, exactamente igual. Y yo comprendo que esto os puede un poco alterar. Pero es que es así, no supone un riesgo para la salud. Es simplemente una característica más de este tipo de alimento. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Y, sobre todo, cuidaros mucho. Chao.